Música Música Calcando solos pero acompañados en un episodio más vamos a ver esta ocasión un solo de Mr. Big, una baladita de Mr. Big vamos a ver algo de lo tocable, de lo humanamente alcanzable de Paul Gilbert ya después veremos cosas más difíciles del maestro Gilbert ¡Ay te da miedo! No, doña Mari, queremos tocar cosas sencillitas para que la mayoría de nosotros podamos echarnos este solito a gusto vamos a ver el solo de Just Take My Heart esta canción la encontramos en el álbum Lean Into It de Mr. Big lanzado en el 91 videos adicionales con las figuras tocadas lentamente y por separado y otro video donde muestro todas las piezas de equipo que utilicé para darle sonido a este solo en mi Patreon quieren visitar mi Patreon, chequen el link en la descripción y venga, sin más ni más, arranquemos con este solo de una gran balada de la banda Mr. Big muy bien, pues para esta ocasión decidí usar algo similar a lo que Paul Gilbert utilizaría mi Ibanez RGT42DXFX sonando de esta forma la progresión de acordes realmente está muy sencilla si conocen esta canción sabrán que es Si bemol Do luego lo mismo pero un tono abajo La bemol Si bemol y cerramos en Do mayor por lo que podríamos decir que estaríamos manejando el Do mixolidio o sea es la escala mayor de Do pero con su séptima menor que es Si bemol no Si natural y después únicamente eso lo estaríamos bajando un tono los dos acordes que ya tenemos los movemos un tono para abajo y ya está ya saben que de todas formas en esta esquina aparecen los acordes en tiempo real no los pierdan de vista y empecemos entonces a reproducir desde el inicio hasta aquí es justo la primera vuelta ya después es cuando cambiamos a La bemol, Si bemol, La bemol, Si bemol todo esto fue Si bemol Do, Si bemol Do y al ser un solo melódico no tan rápido podemos marcar claramente los reposos arranca en tónica fíjense vamos a hacer lo de los reposos de una vez tónica aquí, Si bemol ahí ya estamos en acorde de Do y el reposo es en Sol entonces estamos reposando en La quinta en ese momento otro reposo en tónica, Si bemol reposo en tercera mayor, ahí Re natural sobre Si bemol y reposo en tónica, Do voy a tocar toda esta primera vuelta, sería y empezamos a ver que pasa desde el arranque nos vamos a traste 11, Si bemol, segunda cuerda con un Rake, vamos a hacer esto desde sexta, quinta, cuarta y tercera para caer en ese Si bemol de segunda cuerda con vibrato, nos vamos a Do, traste 13, bend, de ida y regreso una mordente Si bemol y Do Slida La Sol, tercera cuerda La segunda Sol, tercera Fa Mi Fa Sol Con vibrato Déjenme quito una chingadera aquí que me está estorbando Ya, para después hacer esto ¿Qué sería? Traste 9, tercera cuerda Mi con una mordente Mi, Fa, Mi Y todo esto es Hammer Pull Pull a Re Do, cuarta cuerda, traste 10 Otra vez Re, tercera Do, cuarta Si bemol La Traste 10, quinta cuerda Sol Y cuarta cuerda, traste 8 Si bemol Con vibrato Después sería Do, cuarta cuerda Con Slida Re Traste 12 Vibrato Para continuar con Así que sería Mi, Fa Mi, Fa en tercera Re, cuarta Mi, Fa tercera Sol Punteamos nuevamente con bend de ahí de regreso De un tono, ¿no? Completo Hasta La Fa Mi Re, cuarta cuerda Mi, cuarta Mi tercera cuerda Y Do, cuarta cuerda Con vibrato Vibrato muy abierto Muy Gilbertesco, ¿no? De hecho esto de aquí Después de este bemol Es con pull off ahí, ¿no? Fíjense Ya después se puntea Re Mi Do Después iríamos a la segunda vuelta Donde ya bajamos de tono Ya segunda mitad del solo Chequen La bemol Si bemol Vamos a checar esos reposos ahí Cuando arranca en esto Si es Do Sobre la bemol Entonces está reposando en tercera mayor ahí, ¿no? Tercera mayor Tónica Si bemol Quinta justa Bueno, ahí juega con quinta justa y sexta mayor, ¿no? Si, Fa y Sol Sobre si bemol Eso sonaría de esta forma Ya estaría iniciando esto en primera cuerda Traste 18 La bemol Si bemol, perdón Con un bend de tono completo y vibrato Hasta Do De Si bemol a Do Para irnos a traste 22 Y hacer un bend de medio tono ahora De y de regreso De Re a Re sostenido Mi bemol Si, entonces Re Re sostenido a mi bemol Regreso a Re Do Nos vemos segunda cuerda Traste 21 La bemol Es un arpegio aquí en La bemol En segunda inversión Do La bemol Mi bemol Tercera cuerda Y ahí se hace Re Mi bemol Fa Y Si bemol En cuarta cuerda Traste 20 Si bemol Vamos nuevamente a traste 22 De tercera cuerda en Fa Para hacer un bend de ida y regreso De un tono Y al haberlo descendido Se hace un vibrato Sin embargo no es así Si no es como Y si hay que puntearlo dos veces Y ese vibrato tiene que ser muy muy abierto Para conectar aquí ya con el último lick Es un poquito largo Pero no pasa nada Vamos a verlo con calma Y completa la cosa sonaría más o menos así Y realmente el recurso ahí es la pentatónica menor en Do Realmente es Sin embargo ya casi en las últimas notas Sobre todo en las más graves De cuarta, quinta y sexta cuerda Juega mucho con notas Con cuerdas abiertas Y palm muting también Y como semi armónicos de pronto Y entonces toda esta figurota Iniciaría aquí en segunda cuerda Traste 11 Con bend de tono completo Y vibrato De Si bemol a Do Y para aumentar la garra Pues hagan un rake también ahí Así que es Bend de Si bemol a Do Segunda cuerda Y vibrato Do primera Si bemol y Sol segunda Fa tercera Con bend de tono completo Sol segunda Si bemol Una mordente con esas mismas notas Es decir Para ir a Fa tercera cuerda Mi bemol Con un micro bend Hay que hacer un poquito De desafinación ahí sobre Después de ese micro bend Tercera cuerda Traste 8 Iríamos a Do Traste 10 Cuarta cuerda Otra vez Mi bemol tercera Ya sin ese micro bend Fa con bend de ida Y regreso Traste 10 Pull off a Mi bemol Hacemos una mordente Entre Mi bemol y Fa Ahí mismo Para hacer un slide Ahora a Re Traste 7 Tercera cuerda Para después continuar Después de esto Iría Y ya nos vamos Si a cuarta Quinta y sexta Cuerdas Esta secuencia Iniciaría Entraste 10 Cuarta cuerda Do La Do Re Tercera Si bemol y Do Cuarta Y como les decía Anteriormente Hay que jugar Como con nota abierta Y nota muteada Nota abierta Y nota muteada Una y una Y ligeramente Semi armónicos Bueno Estos son Muy muy armónicos Vamos a tratar De hacerlos Más Discretos Entonces Do cuarta Cuerda Re tercera Si bemol Cuarta Do cuarta Sol quinta Si bemol Cuarta Fa Quinta Luego mi bemol También en quinta Pero dos veces Muteado Fa Mi bemol Con semi armónico Y palm muting Algo así Sexta cuerda Do Si bemol Igual Seguimos muteando Do Mi bemol Quinta Fa Pero vamos a hacer Slide hasta sol Hasta traste 10 Vibrato Tecna mordente Entre Fa y sol Y slide Traste 7 Y vibrato Pues allí está compañeros Un solo melódico Un solo musical Un solo lento Un solo bonito Un solo baladesco Un solo romántico Aunque no le guste a Doña Mari Que se chingue Doña Mari Ya después tocaremos Con el taladro Y las tres plumillas Y todo eso No Probablemente alguno de ustedes Es la primera vez Que va a tocar algo De Paul Gilbert Bueno pues esto es un buen Un buen inicio Un buen punto de partida Comenten Den pulgar arriba O pulgar abajo No pasa nada Y suscríbanse a mi canal Activando las notificaciones Si es que no Ya lo hicieron Ya saben que si quieren saber más Sobre mi música Y colaboraciones Revisen la descripción del video Vienen links a plataformas digitales Y a mis redes sociales No olviden que si quieren ver Todos los avances de Calcando Solos Previos a que se publiquen Los videos de los lunes Aquí en YouTube Se pueden suscribir a mi Patreon Desde 5 dólares al mes Y nos vemos la siguiente semana Pero no me voy sin antes decirles Como cada lunes Ni se les ocurra Dejar de tocar Aunque haga un chingo de frío Y tengamos las manos heladas Situación actual de hecho No dejen de tocar Ok Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!